Soy mi corazón Soy mi corazón Y el corazón Sigue de calavera Es por que aún he aprendido a disimular Cada vez que veo pasando tus caderas Se me caen las llaves al fondo del bar Y en el horizonte de mi pecho en llamas Soy un superman que busca tu cabina El sujeto de que no llora no mama una puta copa ¡Arriba! Y puse tus recuerdos a remoso Y flotan porque el agua está salada Salada porque brotan de mis ojos Lágrimas desordenadas No pienses que estoy loco por vivir de mi manera Voy a pasarme todo el día bebiendo y por la noche ¡Vamos! 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 Y he soñado ¡Vamos! 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 ¡Vamos!